Amigos de BPITV establecemos este contacto desde el municipio Los Guayos donde los trabajadores de Domínguez y compañía están manifestando el día de hoy en puertas de la empresa cuando son las 10 y 12 de la mañana en vivo para BPITV vamos a conversar con los trabajadores que se encuentran acá el señor por favor su nombre y cargo y coméntenos cuál es la situación que viven los trabajadores en esta empresa Muy buenos días, mi cargo es el señor Rommel Flores, soy el secretario general del sindicato y actualmente estamos en una situación aquí caótica con respecto al salario que en verdad estamos ganando 2000 bolívares y esto en realidad no nos alcanza para todos entonces necesitamos que las entidades de la inspectoría de trabajo y el gobierno el compañero Piñate y el compañero Maduro y todos estos compañeros se aboquen a tratar de ayudarnos aquí a solucionar este problema porque nosotros somos las personas que fabricamos los envases de hoja lata para el gobierno y necesitamos el apoyo para que se siente con esta empresa y con la junta directiva a que nos sentemos a llegar a un acuerdo, a una bonificación, a un salario o algo para poder sustituir que los trabajadores puedan seguir trabajando en esta empresa no podemos seguir trabajando en unas condiciones ganando 2000 bolívares y sacando 10.000 bolívares semanal la empresa lo que dice es que no tiene dinero, pero aquí está llegando la materia prima y aquí se llega a trabajo ese 30% que dicen de ganancias que le tienen que dar a los trabajadores por lo menos que nos den algo para poder seguir trabajando esta es una empresa hermano que tiene 85 años trabajando y aquí hay trabajadores que han dado la vida yo creo que ya merece que la empresa le reconozca algo a los compañeros que tenemos aquí ¿Cuántos trabajadores afectados por esta situación? Ahorita legalmente tenemos son 160 trabajadores afectados por esta situación ¿Qué estamos haciendo ahorita el trabajador? Ganando 10.000 bolívares con el primer turno lamentablemente el otro personal que tenemos en la calle tiene que lamentablemente como está esta situación buscar como un sustento o algo, ayuda para poder ayudar a sus familiares en su casa Son 160 trabajadores afectados por esta situación ¿Cuál era la nómina de esta empresa? ¿Cuántas líneas de producción? ¿Cuál es la capacidad instalada? Bueno, legalmente teníamos nosotros aquí legalmente 350 trabajadores la cantidad, las máquinas que teníamos trabajando eran 10 líneas por departamento teníamos casi trabajando, había 8 líneas de producción ¿Cuántas líneas de producción actualmente están elaboradas? Ahorita tenemos dos líneas de producción que se hacen atún y sardina Aquí está saliendo la producción y la empresa dice que no tienen para darle al trabajador y aquí están saliendo los camiones Entonces, sí tenemos dos líneas que estamos haciendo ahorita, atún y sardina Donde, concho, es para el gobierno y entonces le decimos al gobierno ¿Hay materia prima? ¿Hay materia prima? Hay materia prima, llegaron 37 bobinas en estos días, llegaron en estos días Acá creo que a partir de la semana que viene están llegando las materias primas aquí en la empresa ¿Cuál es la capacidad instalada de esta empresa y cuánto está produciendo actualmente? Ahorita la capacidad instalada son el 50% que tenemos ¿De cuánto? De 100 Escuchaban parte de las declaraciones de uno de los representantes sindicales de esta empresa Vamos a seguir escuchando parte de lo que tienen que decir los trabajadores su nombre Gilbert Martínez, secretario de finanzas, secretario del sindicato de Domínguez y compañía Quiero dejar claro que todos estos trabajadores que están aquí tienen que hacer maniobras Maniobras para llegar incluso a la entidad de trabajo Ganamos 2.000 bolívares diarios y a veces invertimos hasta 3.000 y 4.000 bolívares Para nosotros es importante y muy importante la producción Sí, es muy importante Pero también es importante también el bienestar de todos estos trabajadores que están aquí La familia, sus hijos, sus nietos, muchos tienen a cargo a sus madres, a sus padres ¿Cómo están haciendo para llevar el sustento a sus hogares? Bueno, mira, lamentablemente hay que decir la verdad Los trabajadores buscan trabajo externo, cargando tierra, barriendo calles, haciendo algo Porque el salario aquí no nos alcanza Imagínense una estatique de 1.800 bolívares contractual 1.800 Adicional a la estatique del decreto de emergencia que emanó el gobierno nacional Porque imagínense, si el gobierno nacional no emana ese decreto Entonces estuvieron ganando 1.800 bolívares de estatique que no alcanza para comprar un caramelo ¿A qué instancia han acudido? Bueno, hemos ido a una mesa de diálogo con la inspectoría de trabajo en Vigirima Y a la inspectoría de trabajo en la Pipo Arteaga ¿Qué les dicen? Ellos dicen, bueno, que van a venir a hacer una inspección y todavía estamos esperando Que supuestamente no tienen personal y tú sabes cómo está la situación ahorita con ellos también Usted como padre de familia, ¿qué sacrificios ha hecho para llevar el plato de comida a su familia? Bueno, imagínense, yo soy mecánico y tengo que trabajar mecánica en mi tiempo libre Pero de resto tengo que estar aquí en la empresa, cumplir con el horario Porque juegan al desgaste, juegan a la empresa lo que dice es no hay plata y listo Se van a acostumbrar a ganar 2.000 bolívares diarios Ustedes nos han indicado que eran 370 la nómina, actualmente quedan 160 Estos trabajadores se han ido también porque no han aguantado esta situación Claro, mira, imagínate de un trabajador que tenga que pagar el transporte Que tenga que pagar un liceo privado Incluso en la manutención ¿Cómo hace con 10.000 bolívares para mantener una familia? Es demasiado, o sea, ¿a quién acudimos? La empresa dice, no vamos a trabajar con una pistola aquí Pero el trabajador, él sí puede trabajar con una pistola aquí a la hora de negociar No, nosotros no queremos problemas, queremos producir Ahí está el caso de que salió una gandola Aquí nosotros estamos produciendo, estamos trabajando Aquí hay un descontento, sí Hacemos un exhorto y un llamado al ingeniero Mauricio Caicedo El presidente de la empresa Que se aboque para solucionar esta grave situación Y al gobierno nacional, a todos los entes Nosotros solicitamos llegar a un consenso Queremos echarle pichón a esto Nosotros queremos salir adelante Pero también necesitamos que se nos dignifique Que al menos se acuerden de que esta gente que está aquí Estos trabajadores que están aquí son los que le dan la riqueza Al patrón y a sus asociados y a sus grandes colectivos que están allá Escuchaban parte del sentir de los trabajadores que se encuentran el día de hoy Afuera de la empresa Trabajadores Domínguez y Compañía Según lo expuesto por los trabajadores Esta empresa tiene más de 80 años al servicio del país Sin embargo, los trabajadores requieren que se les mejore lo que es el salario Pues aseguran que ganan 2.000 bolívares diario Salario que no les alcanza para poder cubrir sus necesidades básicas Con esta información despedimos este contacto desde el Estado Carabobo La invitación es a continuar con más de BPI TV Esta transmisión es presentada por Para alcanzar el éxito necesitamos estar acompañados Trabajar en equipo en un mismo objetivo Y a ti, ¿quién te acompaña? Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia Only for Men Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!